El enganche es el primer cambio, ganes o pierdas. ¿Y sabés la explicación que me daban a mí? Si va ganando para defender el resultado. ¿Y qué explicación te daban? Te vi cansado. ¿Garraste tres pases seguidas? ¿Estás cansado? Te vi cansado. Joder, cuéntame, te metí 70 pases, red 3 y me sacás. Lo tuve al Flaco Menotti, lo tuve a Bauta. El que tengo ahí es Pastoriza yo. Llego un viernes al hotel y la verdad no conocía a los compañeros, era el único Capelletti que jugaba conmigo y sale ahí al lobby y me llama y me dice, vení del Bono, me dice, del Bono. No soy del Bono, de Bruno. Bueno, como mierda te llamo. Ya, viste, hablaba todo el tiempo así. Y digo, bueno, viste, voy, ¿cómo estás para jugar? No, le digo, venía de viaje, de México. Y le digo, sí, estoy para jugar, viste, obviamente, ¿qué va a decir? Estoy para jugar. Y bueno, habían hecho pretemporada, no conocía a nadie. Y bueno, me meten en el segundo tiempo y hay penal para nosotros. Y voy y agarro la pelota yo. Y estaba Sebastián Carrizo, me dice, ¿qué haces, nene? Me dice. Y yo decía, ¿qué haces, patea? No, me hacía Pastoriza. No, pateo yo, pateo yo. Entonces, bueno, agarro la pelota con el gol y bueno, termina el partido. Qué huevo que tenés, pibe, huevo. Sabía que era Rosario como yo. Me dice, el martes, tenés auto, me dice, el martes. Bueno, esta historia de... Bueno, el martes me dice, pasame a buscar y nos vamos para Córdoba. Bueno, yo hacía ocho meses, eso fue el lunes, me dijo. Pasame a buscar a las siete de la mañana por una calle que se llamaba Juan José Paso. Entonces, bueno, yo el domingo a la noche me fui con mis amigos. Y me acuerdo, viví en la casa de mi suegra y se me hizo un poco tarde. Y yo iba a mi casa. Voy a la casa de tu suegra. No, viví en la casa de tu suegra. Bueno, yo no me cago a palabras. ¿Cómo haces? No, tiene que jugar, vos tenés que jugar. Aparte, escuchá. Vos tenés que jugar. Aparte, si venís de viaje, le hace bien. Porque cuando llegamos, me dicen, vengo de viaje de Rosario. Y se, ¿qué haces, todo lo volé? Cuando doblo para entrar a la cuadra de mi suegra, veo ropa mía tirada en la calle. Y bueno, entonces voy, tocó timbre, salió el diablo, viste. Me puteó mi mujer, que al set de horas, que no sé qué. Bueno, viste, estaba un poco picado. Sale mi mujer enojada y tenía a mi hijo que está ahí, que era bebé. Y bueno, me voy a hacer tiempo para buscar pastoriza. Lo tenía que pasar a buscar. Y di vuelta por ahí como una hora haciendo tiempo. ¿Para de un día que termina el programa? Bueno, me acordé que el número de teléfono, la dirección la tenía en la casa de mi suegra. Entonces, la calle que iba era una calle que tenía 20 cuadras, más de eso. Digo, bueno, a las 7 de la mañana lo voy a encontrar. Así estuve de las 7 hasta las 9 tocando bocina a ver si salía alguien. Como dos horas después, veo un tipo de, sobre todo marrón, así, así. Me hacía dos veces así y una así. Entonces, yo estaba, todavía no había dormido, viste, y tenía que viajar con el técnico. Hacía 48 horas lo conocía. Mamado, medio mamado con la ropa. Estaba. Bueno, me dice, ¿dónde te metés, gordo, puta? ¿Qué te da? Puteando menos. No, Pato, disculpe. Bueno, dale, que no vamos a llegar, que no sé qué. Agarra la 43, no sé qué. Bueno, vamos, me dice, bueno, vamos por la ruta, el sol me entró de acá, me entré a dormir. Claro, manejaba yo y él al lado. Y me entré a dormir, entré a dormir hasta que en un momento me duermo. Y es así, me dormí, se me fue, se me fue el auto para un costado. Completita. Y me dice, ¿qué haces, gordo, la concha de trae? Y le voy a hablar con el que me había llevado, dice, a vos, no va a durar más de una semana, que yo qué sé. No, disculpe, Pato, le digo, la verdad que nunca me pasó, que esto es lo otro. De nuevo arranqué como a las dos horas de nuevo, viste. Entonces de nuevo, me le dormí de nuevo hasta que se calentó, bajó y... ¿Manejó eso? Claro, se pone ahí y puteaba, hablaba, dice, yo que quería ir tranquilo, viajar tranquilo, que yo qué sé. Y yo estaba medio picado y me siento al lado, así se prende un fazo, viste. Y yo, ¿qué? ¿Ganar fumar que tengo? Sigue manejando así y me mira, que yo le estaba mirando el ojo del cigarrillo, viste. No me diga que encima fumar. Toma la concha de traer, así que al lado del técnico, así, y terminó manejando. Hasta que me le dormí, paró, me trajo un café, todo y después me la sesión. ¿Qué bueno? ¿Qué incidentes? ¿Cuál? ¿Cuál? No, y a los tres días jugamos contra Olimpo e hice otro gol. Capitán.